Hola a todos y a todas. Bueno, al principio parecía que estábamos viviendo una situación un tanto irreal, pero es cierto que a medida que han pasado los días hemos sido más conscientes de las circunstancias tan complejas que estamos viviendo como sociedad. Hace ya más de 40 días que establecieron el confinamiento, que estamos confinados en casa y hace más de 40 días también que pusimos en pausa nuestra rutina, nuestros horarios y nuestra vida normal. Muchos de vosotros durante esta semana habréis notado una sensación de montaña rusa a nivel emocional. Hay días en los que os habréis levantado más apáticos, sin ganas de hacer nada, otros días que os habréis levantado más tristes y otros días incluso en los que os habréis levantado con muchísima energía, con ganas de hacer muchas cosas y con ganas de darlo todo. Pero realmente también habrá muchas personas que durante estas semanas también le han surgido preocupaciones o pensamientos que se han convertido como en pensamientos en bucle, los rumrum, los que están influyendo tanto en nuestras emociones como también en nuestro funcionamiento normal. Es necesario que sepamos que el cerebro cuando percibe un peligro, ya sea real o imaginario, activa un sistema de alarma, es decir, activa una parte del sistema nervioso. Y ese sistema nervioso a su vez va a activar diversos mecanismos físicos, fisiológicos, para que el organismo pueda responder ante ese peligro. Es por ello por lo que evidentemente esos cambios serán útiles cuando el peligro sea real. Sin embargo, si esas sensaciones las percibimos nosotros como peligrosas o incluso como sensaciones no normales, pues se va a originar un aumento de esa activación de ese sistema de alarma. Por lo que las sensaciones y junto con ello el miedo se van a aumentar y es lo que denominamos el círculo vicioso. Si al notar alguna sensación física como por ejemplo aumentarte las palpitaciones piensa que va a ocurrirte algo terrible, como por ejemplo que pueda darte un infarto, te pones más nervioso por lo que aumentan aún más tus sensaciones. Dicho de otra forma, al pensar que estás en peligro se pone en marcha tu sistema de alarma, lo que conlleva un aumento de las sensaciones internas. Este aumento de esas sensaciones internas sueles interpretarlo como que algo malo te está ocurriendo, lo que aumenta más aún la ansiedad y las sensaciones que se derivan de ella. Y así es como se forma el denominado círculo vicioso. La ansiedad es una reacción normal de la que nos ha dotado la naturaleza para ponernos a salvo frente a cualquier tipo de peligro. De hecho, numerosas investigaciones aseguran que ciertas dosis de esta ansiedad van a mejorar nuestra capacidad para afrontar diferentes dificultades. Por ejemplo, si vamos caminando por el campo y de repente nos encontramos con un león, pues esa ansiedad, esa ansiedad positiva, ¿vale?, de la que hablo, nos va a permitir reaccionar en ese momento, ponernos en alarma. Quiero decir, o bien salir a correr, o bien subirnos, buscar un árbol y subirnos en él. Es decir, esa capacidad para no ser atacados por el león en este caso. Pero evidentemente ese nivel de ansiedad, como decimos, en esas circunstancias pues es incluso positivo, es necesario para nuestra supervivencia. Pero es cierto que si ese nivel de ansiedad lo mantenemos en el tiempo o esa sintomatología de ansiedad es muy intensa, puede tener connotaciones negativas para nuestro desarrollo en el día a día. Además, actualmente por la situación en la que estamos inversos, en la que hay muchísimo estrés y eso también provoca que a su vez que haya ansiedad, entre otras muchas cosas, hace que evidentemente esas emociones y esas sensaciones estén mantenidas en el tiempo. Lo que influye de forma directa también en nuestro propio estado de ánimo, manteniendo también unas emociones, como digo, estables en el tiempo y en muchos casos negativas. La ansiedad tiene tres niveles. El fisiológico, que es el conocido como el físico. El cognitivo, que serían los pensamientos. Y el conductual, que sería la conducta o el propio comportamiento. Cuando activamos el estado de ansiedad, siempre están presentes estos tres componentes y cada uno de ellos influye en activar o desactivar los otros, mostrándose como componente principal el cognitivo. Así, los pensamientos tendrán un papel relevante en la ansiedad. Es decir, si al notar determinadas sensaciones creemos que significan que nos está pasando algo terrible, reaccionaremos con el mismo temor y ansiedad como si eso fuera cierto. De hecho, experimentar de ansiedad en las circunstancias en las que estamos es completamente normal. Tanto en personas que nunca la hayan experimentado como en personas que realmente la han sentido, han sentido síntomas de ansiedad y que incluso lo han trabajado. O sea, es completamente normal que todos experimentemos sintomatología similar a esta. Es por ello por lo que me parece muy importante señalar varios puntos fundamentales para afrontar estos síntomas de ansiedad que como digo, pues a cualquiera nos pueden aparecer. Es por ello por lo que me parece muy importante el hecho de informarnos como mucho una o dos veces al día, siempre de fuente fiable, evitando así la sobreinformación. Porque esta sobreinformación nos sobrecarga y nos puede generar la aparición de esa sintomatología, como digo, ansiosa, de estrés e incluso de estado de ánimo bastante negativo. También es importante, como señalé en el vídeo en el que me refería un poco a toda la población y en el otro más específico para los niños, el establecimiento de rutinas y en esas rutinas debemos también de meter actividades agradables que sean gratificantes con el objetivo de mantenernos activos tanto física como mentalmente y que además obtengamos beneficios. También es relevante normalizar el malestar, normalizar la preocupación ante la situación que estamos, pero es importante que lo aceptemos, que aceptemos a veces sentirnos mal y a veces sentirnos sin ganas de nada y con muchas preocupaciones porque es totalmente lógico. Es importante también que pensemos en el hoy, que no intentemos tampoco planificar nuestra vida de aquí a dentro de dos semanas porque como sabemos estamos ante una situación muy cambiante en la que cada día sabemos algo nuevo de este virus, sabemos algo nuevo de lo que vamos a hacer dentro de dos semanas, por lo tanto vamos a mantener en ese sentido la calma y vamos a centrarnos en el hoy. También es fundamental que reconozcamos nuestras emociones, podemos, si nos apetece, escribirlas en un papel para que sea simplemente para nosotros o podemos compartirla con alguna persona que nos apetezca. También es importante que en ese aspecto de reconocer las emociones, que nos planteemos por qué surgen esas emociones, nos podemos plantear también si tú realmente puedes hacer algo frente a esa emoción y a partir de ahí plantear pensamientos alternativos que modifiquen un poco esa emoción. También es importante el humor. Quiero asegurarme de que entendáis bien este apartado porque es lógico que estamos ante una situación muy compleja, muy dura, en la que bueno, está muriendo muchísima gente y a la que le está afectando esto en numerosos aspectos a muchísimas familias. Por lo que me refiero a humor en cuanto a que es algo que nos ayuda frente al miedo, nos ayuda frente a esa ansiedad, nos ayuda frente a ese estrés, nos ayuda a ver también algo positivo en tantas noticias malas. Por lo tanto, no vamos a olvidarnos de ese humor que nos caracteriza también a nosotros como seres humanos. También es fundamental que no nos empeñemos en que la sintomatología ansiosa desaparezca. Porque es que cuando nos centramos en que esa sintomatología desaparezca la potenciamos aún más, por lo que es relevante que esto lo sepamos para manejarla. Además, y por último, me gustaría decir también que en estos días encontremos también un hueco para momentos de relajación en los que conectar tanto con nuestro cuerpo como con nuestra mente. Es por ello por lo que os voy a recomendar una técnica de relajación que utilizo yo mucho en casa, que es la técnica de relajación de Jacobson, de tensión y distensión. Tiene una primera fase de tensión y relajación en la que tenemos que tensar y relajar los diferentes músculos durante aproximadamente unos 10 o 15 segundos. Tiene una segunda fase en la que debemos revisar mentalmente que todos esos músculos que hemos trabajado anteriormente se han relajado y relajarlos al máximo. Es decir, si vemos que no se han relajado en su totalidad, intentar que en esta segunda fase se relajen aún más. Y por último, una tercera fase denominada como relajación mental que está centrada en el estado de calma alcanzado. Para ello, pues puedes pensar en una cena agradable o mantener la mente simplemente en blanco. Y estas fases pueden durar entre 10 y 15 minutos. Así, la relajación muscular nos facilitará una relajación subjetiva, tanto cognitiva, es decir, mental, como emocional. Bueno, y dicho todo esto, no quería despedirme sin antes agradeceros a todos por vuestra atención y además deciros que los retos de la vida no están hechos para paralizarte, sino para ayudarte realmente a descubrir quién eres. Así que un abrazo enorme y estoy segura de que dentro de poco estaremos disfrutando de la vida tal y como la recordamos.